de diseño web y de animación con Adobe Flash profesional versión CS6. Primero que nada les doy la bienvenida a este taller o a estas colecciones en las que van a poder aprender a animar con esta excelente herramienta. Primero que nada, cuando abro mi Adobe Flash, tenemos que considerar la interfaz que estoy trabajando. Recuerden que en la parte superior del software van a poder encontrar diferentes propiedades o diferentes opciones para poder configurar su área de trabajo. En mi caso yo voy a comenzar con la propiedad Classic. La propiedad Classic es la versión más cercana a la original que tiene este software. En mi caso voy a comenzar trabajando con la propiedad de ActionScript 2.0. Voy a generar un archivo nuevo a partir de esta opción. Más adelante veremos las diferencias entre ActionScript 2.0 y la versión 3.0. Si se dan cuenta, automáticamente el software generó un área de trabajo sin consultarme en ningún momento cuáles son las propiedades referentes al área de trabajo. Del lado derecho en el panel de propiedades van a poder encontrar las características del escenario. Para ser preciso en la opción de propiedades van a poder encontrar los tres factores importantes que definen este escenario. Para ser un poco más preciso voy a entrar al panel de creación de esta parte. Los escenarios de Flash se componen principalmente de dimensiones en width que sería el ancho por el height que sería el alto. Las unidades que nosotros vamos a manejar son pixeles. Por lo regular el diseño web marca que los escenarios tienen que ser de 1024 x 768 para intentar generar una página en este punto. Pero en este caso lo ocuparemos enfocado en animación, por lo que usaremos 1000 píxeles x 800 píxeles de alto. Recuerden que este es un formato apaisado, un formato horizontal. En la parte de abajo van a poder encontrar la opción de lo que son las unidades de medida para poder ubicar las opciones en cuanto al tamaño del área de trabajo. Más abajo vamos a tener la propiedad del background color, donde voy a poder desplegar la pared segura de web y poder cambiar el color de mi área de trabajo. En este caso yo lo voy a dejar blanco, me interesa que por el momento se visualice de esta forma. En la parte de abajo como casi última opción vamos a tener la propiedad del frame rate para poder definir la velocidad a la que se va a desplegar mi animación. Las animaciones estándar manejan 24 cuadros por segundo enfocados a internet, pero en el caso de las animaciones que son del tipo realistas, se enfoca hasta 29.97 o 30 frames per second, que equivale al video que yo veo en pantalla. Si yo voy a seguir ocupando estas propiedades para mis ejercicios, yo le puedo dar clic al botón de Make Default para que esta configuración quede guardada de forma constante en mi máquina y cada vez que genero un archivo nuevo se pueda visualizar de esta forma. Una vez que termino con estas propiedades le voy a dar clic a OK y automáticamente el escenario se va a actualizar. Recuerden que en la parte de arriba van a poder contar con su panel de Zoom para poder ajustar su área de trabajo. Recuerden que en cualquier momento yo puedo modificar los FPS, los Prime Per Second, el tamaño y el color del Stage dependiendo del que más me interese trabajar. Recuerden que es muy importante contar desde el principio con las medidas específicas para poder trabajar. En la parte de arriba vamos a tener la línea de tiempo que es donde vamos a realizar nuestras animaciones. De lado izquierdo tenemos nuestra barra de herramientas donde vamos a encontrar muchas muy parecidas a las que aparecen en otro tipo de softwares. Recuerden que esta es la forma para poder comenzar a trabajar a partir de un escenario nuevo en Adobe Flash.